hola amigos de youtube estoy trabajando bastante bien y bueno hoy vamos a ver esta textura navideña para mi necrac que es el de odysbox 360 y bueno voy a enseñar solo poco a poco pero bueno esta textura y bien lo primero que vemos en esta textura es que hay muchas modificaciones este bueno esta es la modificación de una modificación de una modificación de una modificación por cierto si quieren que también te diga como se ve esta modificación en Minecraft con todo gusto se lo destruyen vean que el misterio ayudo de mi hermano porque obviamente lo hice con el aunque si ha gustado casi ser el de Minecraft de celular o de PC en fin la verdad es que la casa se ve bastante bonita con esto entonces es que bueno costumbre se va ni preguntan por eso yo no 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 creo que no 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 y el sol está como un copo de nieve ahora vamos a la casa de acá esta casa de hecho no es mía esta es de mi canal de YouTube creo que se llama Florez Sosy Chir como es esta casa y de hecho ni siquiera es de él también es otro autor que habla en portugués salvo que no se ha conocido en su canal gracias a Florez Sosy Chir y después aconsejo que vayan a ver el titulo porque es una cosa bastante hermosa o sea es que bueno esto se ve con esta textura que lo veremos a ver si es bien largo como se ve se ve como si se hubiera dominado largo, monero también la verdad es que es una textura bastante bonita ahora vamos a ver el estilo bueno es de este que bueno está todo terminado y esta todo terminado me falta no estoy viendo las cosas pero por lo largo es esto aquí estamos aquí se puede ver si hay otro el título y por eso no quiero que recomienden resultados del club américa evidentemente ya cumplir el juego es tan nervioso es necesario ser un instructor así es que bueno aquí también tenemos el club del profesor fue un equipo que de hecho no se quiera le voy le voy a dar nada más a la américa mi profesor no le voy a dar a la américa si me parece que como estoy conciertas a uno pues voy a tener que tener que hacer pero bueno es temporal esto es de la américa pero el profesor es solamente una de las técnicas costumbres es que mientras que te haya que ser planta y también tiene cosas que hacer luego yo lo voy a dejar cuando ya pasare los estudios bueno yo lo voy a hacer es que todo fue tu nuestro vamos a ver como se me sale voy a hacer el labio de la cara luego como se me sale en vez de todo costurillo arriba así es que bueno vamos a ver como se me sale este es el el conocimiento bueno el correcto como se ve pero está chistoso con esto 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 con el caballo con esto con el cuello ahora el nether es en vez de bloques del informante que trae bloques de nieve lo que puedo ver eso es que la se puede ver en ese mundo se me ha olvidado que hice esto bueno esto es el portal de la barra que estoy viendo ya no estoy viendo el rechazo a tratar de hacerlo pero bueno no puedo hacerlo si es que me venga y por ultimo volvermos a mostrarles el camion de laos que bueno de hecho tambien es que yo ya tuve negociaciones de laos mirate y botan pero la verdad es bastante muy bonito pero como cada vez no me doy tantos es que no esta complicado de hacerse yo no voy a ser botafo de hacer nada mas de hacerse con el canal de botan aunque yo creo que otra vez que tuve que conocerlos si esto es el de hacerse pero si créditos en el canal de mi canal de mi canal esta base tambien es el de mi canal que de hecho no vas a hacer estas partes se supone que esta base tiene mas partes por eso solamente vas a hacer esto entonces es que lo vamos a hacer con esta textura y con la regret vamos a ver es que la veremos ya los decores lo hice de nuevo canal de echo como aqui se supone que te va ahi vallado una historia pero no hace dragos porque ya de como creai este hack ahora vamos a ir a ver con los botones que tambien lo voy a hacer en el canal de Beto me encanta como pueden ver si van a echar a este canal para hacer las soluciones a eso se vería en botones bueno las decoraciones ya se han diseñado con el cuarto pero en el botón se les puede hacer como pueden ver las decoraciones de una manera este no vamos a empezar el botón este parece una chivenea con con calcetines el babón parece un tren de babón la nevera este 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 pero bueno creo que a mucha gente buscara que me me suelo de esa trampa Na este Este Tabется y le vamos a poner el acelerador y le vamos a poner el acelerador miren que bonito es de ver bueno y 3 mas cosas les voy a enseñarles como se le paga este pastel que se le paga un pastel que se le paga una pascua y manzanas que se le paga manzanas encarnadas y ya esta llora 8 2 2 2 Los huevos se van con los huevos, los huevos se van con los huevos, los huevos se van con los huevos. Este es el limón que se ha hecho en el tubo de agua, se ve con un poco de hielo. El trigo se van con los pastores de caramelos. Este es el color, el vestido de color de color que se ha hecho en el tubo de agua, se ve con el vestido de color de color. ¡Para que están los hoteles de color! ¡Aquí se ve con el vestido de color! En el vestido de color de color, se ve con los huevos. ¿Suscríbete al canal? y 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